Que no piensan dejarnos en paz, váyanse, ya le hicieron la autopsia, todos los estudios que quisieron, mi hijo está muerto, que no ve, el señor de los cielos está muerto, que más quieren, lárguense, lárguense, hoy es mi vida de muertos, quizá mañana su lorza no tenga el sueño, dime cómo le vas a poner, María, ¿Dios no lo quiere, hijito? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Todos vamos a morir? ¡Déjalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Déjalo! ¡Vente, vente! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Rolando! ¡Ántala, ántala! ¡Ántala! ¡No! 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 Doctora. ¿Sí? Doctor Pérez, terapia en publicidad. La cocaína no se detiene porque se muere un hombre. Por eso mismo viene el caso. El cártel de Juárez secuestró a Natalia, a la hija de su olor, señor. No te atrevas. Te va a gustar. Quieta, chiquita. Lo vas a disfrutar, te vas a sentir bien. ¡No! Me la voy a llevar ahorita. ¿Qué? No me tienes confianza. Ya te dije que lo voy a sacar hoy mismo. ¿Qué más da si me la llevo ahorita? Vas a tener a tu hermano, Castillo. Soy de palabra. Ni madres. De aquí no sale. Dando y dando, no hay vuelta de hoja. Tú me entregas a Gustavo y yo te doy a Natalia, así como la ves ahorita. ¿Qué andan con esa camioneta? ¿Por qué no se va? ¿Qué? Silencio. Ok. Escúchame bien. Vine por ti. Vine para sacarte de aquí. Tienes que confiar en mí. Ok. Vamos. No crees en mí. Ahora resulta que el de enemigo soy yo. No, es que ese es el problema con esta guerra, profesor. Para mucha gente la única bandera son los dólares. Siempre todo el mundo tiene algo en sus manos con que negociar. Incluyéndote a ti, por supuesto. Eso es lo que quieres decir. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿También vas a negociar con mi hija? Por supuesto que no. Yo sí cumplo. Aunque me da asco, yo sí cumplo. Tráeme a Natalia. Donita. No hace falta ni un policía, ni un soldado del ejército para acabar con nosotros. ¿Sabes quién nos va a liquidar a todos? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué busca te picó? ¿Me pasa? Una cosa muy distinta es que Solorza no te haya declarado la guerra. Y otra que tú quieras que yo te la declare. Claro. Take it easy. No juegues con esto, güero. No, esto no es un juego. Esto sacó del juego a Medrano. ¿Tú? ¿Otadio? Yo lo maté. A veces me siento como si tuviera todo en orden. Como si estuviera aparentemente ordenado todo y de pronto un vendaval viene y me lo deshace. Así me siento. A lo mejor el vendaval lo llevas por dentro, Alfonso. Dijiste que era algo importante. Espero que así sea. ¿Qué te parecería si te dijera dónde está Alfonso Carvajal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inspirame, espirame, espirame. ¿Qué? ¿Pero quién lo... ¡Vámonos! ¡Apíja! 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 Gracias por ver el video.